Mi madre, luego está el nombre de mi padre, luego están las estrellas que identifican cada persona que hace parte de mi familia. La última soy yo, somos ocho. Y luego está una mano sosteniendo un reloj con un rosario que mantiene la hora del nacimiento de Minera y la fecha que está escrita acá, que es el día en que nació y luego unas esenciales que no es la que nos pasa. Que, bueno, soy un hombre religioso y me gusta tener mucha fe. Gracias a Dios y luego nos entró aquí antes de entrar. Gracias.